Es como un maestro sustituto en Nevada fue acusado de estimular a sus estudiantes de sexto grado a que se besaran en el salón. ¡Qué bien! Padres de estudiantes de Legacy Traditional School, this was in Nevada, actually, recibieron una carta donde la escuela le explicaba lo que había ocurrido. Estudiantes del sexto grado were encouraged to kiss each other por el maestro sustituto que también utilizó lenguaje inapropiado y también preguntas provocadoras como si alguno de ellos había hecho el amor, que si tenía novia y qué sé yo qué diablo. ¿Cómo tú eres un maestro sustituto? Vas a una clase donde tiene un grupo de veintipico, treinta estudiantes de sexto grado, los pones de que a besarse uno con otro y tú esperas que tú te vas a ir pa' tu casa tranquilo y no va a pasar nada. ¿Tú entiendes? O sea, that's fucking stupid. No, you just gotta be high out of your mind or something, or drunk or high. Right. I don't think anybody normal would do some shit like that. Y a esa edad tú estabas como en plena pubertad, once, doce años. Doce años. Sexto grado, doce años. Too young. Terrible. Too, too young. Maldita loquera con esta gente, ¿ah? Está bien, exacto. It's a crazy thing to do, pero al mismo tiempo es como lógico de que, coño, tú sabes que te van a agarrar, hermano. Exacto. ¿Cuánto? Ninguna información que sabe más de una persona es un secreto. Y una mujer casada. Acuérdate que la manera que los secretos se riegan es uno que tratando de ser discreto. Te voy a contar una vaina, pero no se lo diga a nadie. Exacto, exacto. Entonces tú vienes y se lo dices pa'lante al otro. Te voy a contar algo que me contó esto, pero no se lo diga a nadie. He got the power. Sí. Now let me see. Let me see Florida News. Oh, here you go. Una mujer en la Florida. A Florida woman. En esta ocasión, le dio una golpiza a su mamá pa' robar el carro. I'm sorry, que le ría, pero está cabrón. A su propia madre, hermano. Pero no te acuerdas un carajito que era lo que no le quise comprar a la mamá. Un PS... No era un VR de eso. Y la mató. No, que le quitó... No fue ni que no se lo compró. Creo que fue que... Se lo quitó. Se lo quitó el PlayStation. Y la mató a la mamá. Es que algunos carajitos de estos están mentalmente perturbados. Es como un chamaquito de 13 años, estudiante de honor, también de la Florida, fue arrestado por entrarle a puñalar a la mamá mientras la mamá dormía al lado de su baby recién nacida que tenía 14 días de nacida. Derek Rosa fue acusado como menor por asesinar a su mamá de 39 años. Pero es un chamaquito inteligente, o sea, un chamaquito que tiene honor en la escuela y todo ese tipo de cosas. Y nada, esperó que la mamá se durmiera y le entró a puñalar. Después él mismo llamó al 911 y dijo, yo acabo de matar a mi mamá. Véngame a buscar. Entonces, un chamaco así lo van a tratar como un menor. Oh, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Oh, la mente de él, la mente... Get the fuck out of here. Eso lo le ven como un adulto. You know what you did? You called the cops. You told them what you did. Fuck you, you're an adult. I guess depende de la evidencia. En alguno de estos casos depende de la evidencia. Si la policía, por ejemplo, encuentra que hay mucha premeditación y mucha planificación que hizo un menor de edad en cometer un asesinato, pues es posible que lo juzguen como adulto. Pero hay que verle que el carajito está medio loco, ¿entiendes? Tiene una condición mental o era maltratado. We don't know that yet. Ese es el problema que todo el mundo se hace los locos y los pendejos cuando le conviene. Speedy, hay que aceptar que hay situaciones, hermano. Bueno. Claro, es como tú, por ejemplo, tú di que tú mataste a un tipo y cuando la policía llega tú le dices, ese tipo abusó de un hijo mío. ¿Tú entiendes? O sea, inmediatamente tú dices, ah, no, ese tipo mató al otro, hay que meterlo preso. Espérate. El tipo estaba abusando del hijo de él y el tipo fue y lo mató. Y yo estoy hablando de este caso. We don't know why this kid did this. Bueno, era un chamaquito estúpido, ni era un delincuente. He was a good kid. Chamaquito que él iba bien en la escuela. Estaba en el honor roll. He was an honor roll student. Yo te garantizo que es celo de la hermanita o del nuevo bebé. Diablo, mano. ¿Por 13 años? ¿Tú crees eso? Sí. Ahora le están poniendo más atención al bebé, a él no le están poniendo la atención que le ponían antes, y se encojono. Pero qué raro, porque un chamaquito no es bruto. ¿Entiendes? Bueno. Sí, que todavía el problema es ese, que todavía no he encontrado la razón de por qué pasó eso. Porque no ha dicho. All right.